Por eso les digo que una mujer que ha manejado mejor el ajedrez político en este país debía llegar a la primera magistratura mi admirada maestra Elba Esther Gordillo. Que robó cámara, no digo más. Sí, fíjate, en Puebla, eso ha hijado Rafael Moreno Valle, ¿no? Bueno, luego instaló a su yerno, todos lo sabemos, como subsecretario en educación y el nuevo gobernador de Puebla puso al novio de su hermana Gabriela como secretario general de gobierno y jefe del gabinete. El cuñado se llama Fernando Manzanilla Prieto y era coordinador de la campaña de Moreno Valle. ¿Qué más quieren? Esta mujer está... Es así, para que veas, no salinas que nomás es un espantapájaros, pero esta mujer sí mueve sus hilos, conserva su fuerza y es uno de los... ¿cómo se llama eso? El factuotum. Sí, de la política. Es como en la ópera, en las bodas de Fígaro. No, perdón, la de Mozart, ¿cómo se llama? La flauta mágica o Don Giovanni. El barbero de Sevilla. Ahí sale el factuotum de la ciudad. Bueno, pero en Guerrero perdió, el panal perdió en Guerrero. O sea, sí es la política de pérdidas y ganancias. Pero yo nada más me estaba refiriendo a la influencia terrible que ha tenido desde hace algunos años. Sí, sí, sí. Y que se amaciza con el actual dirigente del PRI, que también es su alumno. Moreira también. Ese. Y no le parecía muy bien a Elvester Gordillo que empezaron a decir, siente, siente, siente. Y ella hacía gestos de disgusto porque la fiesta era para Moreno Valle, no para ella. Aquí en el Estado de México, a ver cómo va. Pues, firme. Y todos le tienen miedo y respeto porque saben que se las gasta en serio. Y ella ha hecho una bella arte del compadrasmo. Bueno, pues, el caso es que ahí está, activa, cada día más vigorosa y bien asentada en un sindicato que es el de mayor cantidad de miembros en este país, ¿no? Y lo que es la política, la tumbó Madrazo. ¿Y dónde está Madrazo? ¿Y dónde está la gordilla? De veras que la expulsó de sus oficinas. ¿Cómo se dice? Era la secretaria general. Él se hizo presidente del Ejecutivo Nacional del PRI. Ella, la secretaria general, le echó campaña, la tiró y él se erigió como el candidato presidencial. Creo que tuvo 2% de votos en la campaña. Ella, pues, ella hizo su lucha por otro lado. Gracias. Gracias. Gracias.